Una breve noticia es que tengo mi segunda tarjeta Visa Signature, esta vez del banco BBVA, es con el nuevo diseño, ya que yo tenía antes la Platinum, que es esta, que realmente para que me la dieran tardaron, porque yo tenía la B-Free, luego de mucho tiempo recién me hicieron el upgrade a la Platinum, pese a que yo ya tenía en el mismo banco la Mastercard Black. Bueno, la diferencia básica es el diseño y que a menos esa tarjeta nueva ya no tiene el nombre adelante, de hecho sí puedes pedir con el nombre adelante, pero en mi caso no porque me la dieron en una agencia, de hecho yo estaba yendo a consultar una compra de deuda con mi, no, de hecho yo estaba yendo porque tenía esa tarjeta Visa Platinum con adicional, la adicional se había perdido porque perdieron la billetera y la tarjeta, así que yo quise solicitar el reemplazo de la adicional, una nueva tarjeta adicional. Y cuando me dijeron que tenía disponible la Visa, el upgrade a la Visa Signature, de hecho ya sabía eso porque me había llegado correos unas semanas antes de que tenía el upgrade que lo haga por la aplicación me parece, no, o que me acerque al banco, me llegan correos, pero yo no lo quería hacer porque ya verán ahorita que les explique cuál es la diferencia entre ambas, aumenta el costo de la membresía y lo que tienes que consumir para exonerar. Las diferencias básicas que digo de la membresía es que la membresía de la Platinum vale 280 soles y la de la Signature 350, obviamente de la Mastercard Black si vale 400, pero es exonerable, ya que para exonerar la membresía de la Visa Signature necesita consumir al mes 2.000 soles o en promedio 24.000 al año, no necesariamente 2.000 soles todos los meses, pero al año debes acumular 24.000, que es muy diferente a la Platinum, ya que la Platinum solamente necesita consumir al mes 400 y al año 4.800, que es 12 veces 400, lo cual es mucho más factible para mí, ya que esa tarjeta no la utilizaba mucho porque la línea no es muy alta que tengo, así que más la utilizaba comprar en internet, ya que la tarjeta la tengo vinculada con Paypal, con AliExpress, y es más fácil comprar, por ejemplo, en AliExpress con la Visa que con la Amex, ya que la Visa se queda guardada, en cambio la Amex hay que ponerla siempre. Y ciertos servicios es mucho más práctico comprar con Visa que con Amex o con Mastercard, así que esa tarjeta yo principalmente la uso para comprar por internet, y la adicional que es para mi pareja que, para que compre también, o sea, la principal yo no la saco, ya que la adicional tiene un límite de línea de 1.000 soles, por seguridad, en caso también a veces yo cuando quiero, digamos, comprar con una tarjeta fuera, llevo la adicional, ya que como tiene PIN no necesitas un DNI, y aparte que esta tarjeta mía ya la había vinculado al Apple Pay, y es más fácil pagar con el Apple Pay con el celular que está llevando la tarjeta. Así que digamos que no me interesaba mucho subir a Signature porque ya estaba feliz con la platina y no quería, digamos, consumir más. Pero como estaba ahí en el banco solicitando la nueva tarjeta y me seguía insistiendo, insistiendo, me decía la gente que me atendió de que solo necesitaba, digamos, tener un pago recurrente y consumir todos los meses. Pero obviamente leyendo, yo veía que en las secciones dice que debes consumir y que esos consumos que valen para la exoneración son compras en establecimiento, viajes, compras por internet, cargos recurrentes y subrogación de deudas, que es compra deuda, que también aplica para la exoneración. Entonces, a mi entender, los pagos recurrentes valen, pero igual te voy a consumir ese monto al año. Y según lo que me decía el banco, solamente bastaba con tener un pago recurrente sin importar el monto. Y al final para no estar peleando, dije, ya que una persona es la que me está ofreciendo, así yo me equivoque o así ya se equivoque, porque a veces pasa que los mismos del banco tampoco saben realmente cómo funcionan al completo las tarjetas. Y me llegaran a cobrar, pues le dije que ella se encargaría de solicitar que anulen ese cobro o revieran ese cobro. Y realmente cualquier agente del banco puede hacer eso, o sea, si tú tienes un agente de confianza con el cual pides préstamos, compras de deuda, cosas así, y, por ejemplo, te llegan a cobrar la membresía un año, esa persona puede solicitar que te exoneren esa membresía, o sea, que te revuelvan la membresía, porque ellos tienen el poder para mandar ese correo para poder hacer eso. Que para el banco me imagino que no es mucho perder una membresía de, no sé, 350 soles, versus todo el consumo que tú le generas, y en caso seas un cliente de préstamos, de compra de deuda, le conviene más mandarte como cliente que comprarte una membresía que fácilmente es honorable. Así que con esa seguridad, digamos, de que esa persona en casa me correga me iba a ayudar a que me la devuelvan la membresía, porque yo sí tengo pagos recurrentes en esa tarjeta, como, por ejemplo, la exclusión del comercio, también uno que otro pago de algún servicio de streaming, así que aplicaría, aunque quizás al nivel de consumo sí llegue, porque usualmente yo la tarjeta que más usaba para consumo era la visa asignatura que también tengo, la CMR visa asignatura que también tengo, que es esta, como le digo, esta ahora es mi segunda visa asignatura, pero el problema es que últimamente se me ha perdido mucho la billetera y se me perdieron las tarjetas, entonces la visa asignatura hay que ir, digamos, al banco a sacar otra, en cambio comprar el BVA la tengo en el Apple Pay, casi nunca la saco a la calle, o sea, siempre la dejo en mi casa y pago con la tarjeta con el Apple Pay. Me parece muy práctico, lamentablemente CMR no tiene esa opción de vincular al Apple Pay, que sería muy bueno, si tuviera el Apple Pay la utilizaría más, pero sí puedes pagar, por ejemplo, con F-Pay en los establecimientos de las tiendas del grupo Falabella, que también he hecho a veces, ya que tengo mi tarjeta CMR visa vinculada al F-Pay, pero me acomoda más pagar con Apple Pay, me gustan más con el Apple Pay, lo veo más seguro. Y pues así fue como me convencieron y, bueno, de hecho saqué dos, la mía y la adicional, me cambiaron ambas. La razón por la que no tiene el nombre es porque la saqué ahí mismo en la agencia, y en la agencia ya tenían, digamos, varias tarjetas signature predeterminadas, sin nombre, de hecho, aquí en la espalda tampoco tienen los números, solamente tiene los últimos cuatro números, y de hecho es muy difícil confundirte si tiene dos tarjetas, yo le puse atrás el nombre de quién le pertenece, porque son casi idénticas, no tienen nada, y tienen, bueno, aquí tienen un QR para que escanees la aplicación y la actives. De hecho ahí mismo ayudaron a activarlo por la aplicación, es súper rápido, pero si tú quieres también con tu nombre puede salir, solamente que eso demora, o sea, tiene que solicitarlo, creo que te lo entregan ya a tu casa, o también puede solicitarlo a la agencia del banco, pero sí demora, digamos, unos días a que generen la tarjeta con tu nombre. En mi caso prefiero que sea sin nombre, ya que si se me pierde o algo no saben de en quién es, y ni siquiera saben, tienen los números, así que no pueden comprar, y aparte como BBVA últimamente implementó el tema de compra por internet con CCB dinámico, a diferencia, por ejemplo, de esta Visa Platinum que atrás sí tiene todos los números, y aquí tiene el curso del CCB, pero igual ese CCB no vale para comprar por internet, porque para comprar por internet necesitas el dinámico, así que si en caso alguien encontró esta tarjeta en la calle, no podría comprarlo. Bueno, y si encuentras esta signature, peor, porque no hay ni números atrás, así que eso me parece mucho más seguro, en caso se te pierda, digamos, alguien la encuentra, no puede hacer nada con esa tarjeta, no hay números, no tiene el PIN, así que es fácil, digamos, también bloquearla por la aplicación, así que diría que es una tarjeta más segura. De hecho, estoy pensando en hacer un video de esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tarjeta de crédito más segura aquí en el Perú? BBVA es una de las más seguras, pero no es la única, de hecho, tengo mi ranking, ya que como ven en un video anterior, tengo tarjetas de varios bancos, de PSP, Interbank, Falabella, y de hecho, en otros bancos tengo tarjetas de débito, pero de crédito las principales, y realmente está para armar un ranking, ¿no? De qué tarjeta es la más segura, sobre todo en la categoría de crédito. Así que finalmente, digamos, esta es mi segunda visa signature. Bueno, una razón de la verdad es que mi meta a largo plazo es llegar a la Infiniti, ya que en Infiniti solamente hay en Continental y en Interbank, pero en Interbank no me quieren dar otra tarjeta de crédito, más que la visa premia que la tengo hasta ahora y casi no la utilizo, porque ya fui al banco, Interbank, y quise solicitar una tarjeta nueva, una Amex, una visa o una tarjeta adicional, porque la que tengo, la visa premia, es como que la más básica. No la cancelo porque tiene una buena línea, pero es la más básica. Pero me dijeron que no, por campaña no tengo ninguna campaña habilitada, y eso es curioso. Y en CMR, digamos, no hay más de signature, signature es el top. En cambio en BBVA sí hay la Infiniti, pero sí es un poco más alta, ya que para extranjera empresa, que creo que es algo de 500 por ahí, el consumo mínimo es de $5,000 mensual, o sea $60,000 al año, lo cual puede parecer bastante. Imagino que hay gente que se llega a ese consumo, pero también puedes validarlo con compras de deuda, que es como se está haciendo ahora para exonerar la MasterCraft Black, que voy a ver un video explicando mejor de eso, ya que en la MasterCraft Black son necesitas, digamos, de $24,000 al año, pero si haces una compra de deuda por ese monto, de $24,000 te exoneran la membresía, igual puede pasar con la visa de tu signo. Y recuerda que la compra de deuda, tú puedes igual cancelarla antes que se facture, antes de la flexible facturación, así que puedes hacer la compra de deuda, exonerarte y luego cancelarla sin necesidad de gastar. O sea, hay formas muy curiosas de prever ese nivel de consumo, sin necesidad de realmente consumir, o los otros también consumir. Pero también te puede exonerar la membresía con los puntos BBVA, ya que con los puntos BBVA puedes pagar el 50% o el 100% de tu membresía. Tiene la equivalencia de que 33 puntos equivalen a un solo. Yo recuerdo que un año tuve los puntos para pagar la membresía, pero me olvidé y tenéme pagando la membresía de la MasterCraft Black porque se me olvidó la fecha y hacer los trámites, pero ahora ya estoy más pendiente de eso. Y para terminar, te voy a decir unos beneficios que tiene la visa Signature y que por qué deberías aceptarla, o sea, por qué aceptar esta visa Signature. Por beneficios, en este caso de la BBVA, te da acceso a las salas VIP Launch. Cada banco es diferente, por ejemplo, CMR te da la Priority Pass Virtual, BCP te da la Priority Pass Física, que también la tengo, y ahora tengo, digamos, acceso a salas VIP Launch. De hecho, la Diners Club también te da acceso a salas VIP, pero yo en la Diners tengo la Free, la que no da eso. Pero, digamos, como tengo la Signature, la Amex Black, y esta otra Signature tengo tres pases VIP a salas. Pero en Perú, la única sala VIP Launch es la que hice, que es el Hanak VIP Launch. Y si quieres entrar a salas nacionales, te cuesta $32. Yo recuerdo haber utilizado la visa Priority Pass Virtual de la CMR en una sala nacional, cuando fui un viaje a Trujillo, y no me cobró. Quizás es diferente cada uno. En este caso de la CMR es la Priority Pass, pero en este sí, solamente hay que usar InterSan. Así que, dependiendo de dónde vaya, quizás en el futuro decida usar una otra tarjeta. Ah, bueno, y también que la visa Signature acumula más puntos que la Platinum, ya que la Platinum por cada 3,50, solo acumulaba 1,25, mientras que la Signature o la MasterCraft Black, que son la misma categoría, acumulan 1,5 puntos, 0,25 puntos más. Igual tienes dos ciclos de facturación para elegir, uno que cierra el 20 y se paga el 16, y el segundo que cierra el 10 y se paga el 5, que es el que yo ya tenía en mi tarjeta Platinum, y parecía que la mantuvieron. Creo que se puede cambiar si la solicitas, pero en mi caso se mantuvo la misma. Y aparte, por ser visa Signature, simplemente por ser visa Signature, tienes todos los beneficios de visa, de visa Signature. Que eso sí ya no depende del banco, lo de la sala VIP será del banco, pero toda tarjeta de visa Signature, sea de cualquier banco, tiene estos beneficios que te voy a decir a continuación. Por ejemplo, 3 meses gratis de Disney+, 3 meses gratis de Star+, y 3 meses de Rapid Prime. En el caso de Disney, recuerdo que yo la usé con la visa Signature de CMR, pero aplicada para cuentas nuevas. Y también tienes, por ejemplo, el Visa Digital Conserge, que en caso de la Amex, también tiene su conserge. Consejero, sería la traducción, que te ayuda, no sé, cuando quieres comprar un viaje, reservar habitaciones, hospedaje, te puede ayudar, digamos, a investigar ofertas y todo eso. Bueno, a menos así es en Amex, imagino que aquí en visa será igual, pero aquí es digital. En Amex hay alguien con la cual puedes llamar. Y tienes todos los seguros Visa, que en caso de la visa Signature, son protección de compra, que en caso de robo o daño, te devuelve el monto de tu compra. Esto vale hasta 180 días después de hacer la compra. Bien, te tienes que hacer la compra con la tarjeta Visa Signature y te devuelve hasta 5.000 dólares por artículo y 10.000 dólares al año. Y también la garantía extendida, que te dan un año adicional de garantía a la garantía que tenga el producto. Pero para eso sí el producto debe tener una garantía por escrito. He visto productos que tú compras y te viene con un certificado de garantía. Esos productos, digamos, te extiende un año más la propia tarjeta y te reembolsa igual. En caso falle, ya sea para gastos de reparación o reemplazo, igual a 5.000 dólares por producto o 10.000 al año. Y también protección de precios, que es algo que ya lo tenía desde la V-Free, me acuerdo cuando salió. Es algo último que he visto que muchas tarjetas Visa sin ser Signature la tienen. Por ejemplo, creo que algunas Goal o Patino ya la tienen. Que en los 30 días siguientes que compras un producto, si tú ves una publicidad física o virtual por internet que el mismo producto está a menos precio, Visa te devuelve la diferencia. Tiene que ser el mismo año, modelo y fabricante. El mismo producto en otra tienda esté menos, Visa te devuelve esa diferencia de precio. Pero el paquete de vuelta tiene que ser, digamos, esa diferencia mayor a 25 dólares y desembolsa Visa 500 dólares por producto o 2.000 al año. Lo cual es bueno, pero para ser sinceros, es raro cuando se estés fijando si un producto vale igual en otro lado. A menos que tú seas muy fanático de comprar, como yo soy a veces y estoy investigando. Y sí me ha pasado una vez que he visto un producto que lo compré y después bajó de precio en otro lado. Pero digamos, hay que estar muy pendiente, como que estar pendiente y tomarle foto y tomarle foto. Pero es una buena, un seguro de protección de precios que nunca lo he utilizado, a pesar que ya lo tengo en la otra Visa, pero muy interesante puede tenerlo. Y aparte también el beneficio de Visa en viajes, que de hecho, tanto Visa Signature como Platinum tienen, por ejemplo, el Visa Luxury Hotel Collection, servicios de emergencia internacional y servicios de reemplazo de tarjeta. Eso quiere decir que estás en el extranjero. Si te pierdes la tarjeta, Visa se encarga de enviarte el reemplazo al país en el que estés. Pues eso puede pasar, ¿no? Estás en el extranjero, si te pierdes la tarjeta y necesitas otra tarjeta, Visa se encarga de eso. Eso también lo tiene la Platinum, esos tres beneficios de Visa en viajes, pero adicional a esos, por ser Signature, tienes también seguro de pérdida de equipaje, seguro de retraso de equipaje y seguro de alquilar de vehículos, ya que usualmente cuando alquilas un vehículo hay un seguro que tú debes pagar en caso de pérdida o robo o choque que en caso de esto, digamos, si tú alquilas un vehículo con la tarjeta Visa Signature, puedes decidir no pagar el seguro de la concesionaria y en caso ocurra un accidente o un robo del vehículo, Visa cubre con ese seguro, o sea, Visa se encarga de esos gastos. El seguro realmente no es muy caro tampoco cuando alquilas vehículos, lo he hecho en el pasado. De hecho, creo que también voy a hacer un video hablando de eso, cómo alquilar un vehículo, ya que no es muy caro, es como que 20 dólares al día, cosas así, es pequeñito, pero te pide un deducible, o sea, cuando tú reservas el auto, es algo que si pagas con Visa te puede salir gratis, así que siempre viene bien. Y básicamente, eso es todo, pues, terminé teniendo dos Signature, la VVA, la CMR, también tengo la Mastercard Black y la Amex Black. Ya tenía la colección completa de las tres líneas Signature, pero ahora estoy por duplicado la Visa, lo cual no me parece malo, ya que es la forma de que sonar la membresía y ya que acumulo más puntos, pues, viene bien. Y ten en cuenta que no son las únicas tarjetas de crédito que tengo, ya que tengo otras más como la Diner Free, tengo la tarjeta O, la Visa Premium, de hecho, hice un bidón, tengo todas las tarjetas de crédito, creo que son como 10, pero digamos, estas son las principales, las demás son como que de baja categoría, incluso algunas que no tienen membresía, lo cual es bueno, una tarjeta sin membresía siempre es bueno porque no tienes que consumir nada y cuando la necesitas, la usas, pero las principales sí, así que de estas sí me encargo de, digamos, tener un consumo equilibrado, ya sea, como ven, por compras, préstamos, compras de deuda, pero eso es todo, bueno, eso es una noticia rápida que creo que no fue tan rápida como lo imaginaba, ya que aproveché para dar los beneficios de tener la Visa Signature, en este caso, el Continental, BBVA Continental, así que si tú también la tienes, comenta, a ver tus experiencias, qué tan buena es y si tienes dudas sobre si aceptarlo o no, pues, espero que este video te haya ayudado, ya que son muy fanáticos de las tarjetas, me gusta coleccionarlas y sin querer uno llega a tener la colección completa, recuerdo cuando estaba en la universidad, mucha gente bromeaba, de que tenía una tarjeta black y era como que, lo máximo de una tarjeta black y quién diría que ahora tengo cuatro de esas y no la veo tan diferente, de hecho, no importa mucho la categoría, lo que más importa es también la línea, pues, tener una tarjeta de baja categoría con buena línea y con buenas ofertas, mucho depende, si de hecho, tener una mejor categoría mejora la tasa en todo, ya sea de préstamo, de compra de deuda y te da muchos beneficios, pero no es lo único, o sea, no basta con tener una categoría alta, hay muchas cosas a tener en cuenta y también buena historia de crediticio, pero, digamos, eso lo dejaremos para otro video y si quieren saber qué tarjeta es mejor, la Visa Signature, la Mastercard Black o la Amex Black, que de hecho, fue una pregunta que yo me hice al inicio cuando me hicieron la Amex Black y no encontré ni un video, creo que voy a hacer un video hablando de eso, de cuál es mejor, ya que son tres tarjetas de la misma categoría, pero cada una tiene sus beneficios y yo, que tengo las tres, creo que soy la mejor persona para explicarte cuál es mejor de ambas y para saber por cuál debes elegir o si plano también puedes tener las tres, si sabes manejarlo, no hay problema y eso es todo, digamos, pasamos de una Platinum a una Signature y nos vemos en otro video. Chau.